El doctor Quispe, ¿cómo está? Muy bien, bienvenido a Radio Azul. Buenos días y gracias por la oportunidad de decirme a todos los estudios oyentes. El tema es el considerando, el fallo final de la corte, digamos, de justicia, que el doctor Villestein prácticamente rebaja la pena, pero se queda aquí un poco linda aquí, digamos, como un agregado de chapa del tema, el título de la humanidad, cuál es la, digamos, la lectura que tiene el IDF en este sentido. Bueno, definitivamente consideramos que esta resolución es un, por un caso, un cierto, podríamos decir, todo el que no solamente como usted le ha referido, o sea, hemos eliminado la figura de la humanidad que antes, por este mismo proceso, la sala penal especial se hacía por el señor San Martín, juzgó y condenó al señor Alberto Simori, considerando este delito como de lesa humanidad. No solamente eso, sino las consecuencias de la vida. En primer lugar, al quitar la categoría de lesa humanidad, está diciendo que este es un delito común. Y al ser un delito común, se les da los beneficios penitenciarios del 2 por 1, o sea, universal, libertad constitucional, y en estos momentos los miembros del Grupo Juanita deben estar tramitando su semi-libertad, que significa que cuando una persona cumple un tercio de su condena, puede pedir la semi-libertad, y se lo van a pedir. No solamente esa sentencia, que si bien es cierto que el vocal ponente, y el presidente de esa sala penal permanente es el señor Villestey, pero son cinco vocales de la Corte Suprema, los que han determinado que se le dé libertad al ex-jente del CIE, del señor Pinto Cárdenas, con un argumento que está proscrito a nivel de la jurisdicción internacional, que es la audiencia de Villas. Él podría salir entre hoy y mañana, ¿no? En realidad, como lo dijo Villestey en una entrevista que le decía el día viernes, él debió salir el día viernes mismo, porque no tiene ningún otro proceso. En todos los procesos tiene comparecencias, y debería salir en estos momentos. Pero lo más grave es que esta sala, presidida por Villestey, está desoyendo, está desobedeciendo, lo que establece el Código Progresal Constitucional, lo que establece la Constitución Política del Estado, que en ese sentido, que los tratados y convenios internacionales forman parte del derecho nacional, y por tanto deben ser cumplidos por estos jueces, sean militares o sean comunes. No han cumplido, han desobedecido estas disfunciones de la Corte, de la Convención Americana de los Humanos, de la Corte de la Unión Internacional, de otros tratados de los cuales el Perú es parte. Ahora, doctor, efectivamente lo que usted señala es que nuestro país es inatario, y, ¿no? Hay muchos acuerdos en esta materia. Es más, uno de los más recientes es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿Packie? Hay dos tácticas que señalan que los países tienen que respetar los derechos humanos. ¿No es cierto? Y se establece que la fluidez del comercio será en función al respeto de los derechos humanos y al medio ambiente. Entonces, esto está establecido en estos tratados de descargarse comerciales. Ahora bien, nosotros somos letrados, evidentemente no somos juristas, y le quería preguntar, el argumento que ayer le escuché al doctor y a este íntimo, señalando que el delito o la perificación debido a esa humanidad no figuraba como parte de la sentencia. ¿No es cierto? O sea, por eso que lo dicen entonces no existe, pues, esa humanidad. A mí me está importante, que parece que se lo quiso, digamos, recordar la entrevistadora de Ganar 4, que son carreños, pero él es un poco que debió el asunto. Quiere decir, usted sabe que en todo proceso judicial no está publicizado. Lo que no está comprendido no existe, ¿no es cierto? Lo que no está en el expediente existe. Y si no había una sentencia referida a la deshumanidad en ese proceso, en el proceso de los un poco límites, ¿por qué el doctor le añade deliberadamente en su resolución final? O sea, ¿por qué el tribunal lo pone? Es decir, ¿por qué establece ese argumento? Si no está... No está como parte de la asunto, ¿por qué no trae a corazón? A ver, dentro de la sentencia tiene 412 taxis, incluido dos fotos de mi corte, pero que finalmente llegan a lo mismo, no es el delito de la deshumanidad. La figura de la deshumanidad se incorporó al proceso en el juicio real, en el juicio real. Y esa es la adecuación del tipo penal que se puede hacer en cualquier momento del proceso. Por eso es que ellos han hecho una cápita para lo que significa que la asociación fiscal no contempla eso. Un inicio, eso es un inicio. Un inicio, pero eso era el cifre que la sentencia se incorporó. Eso es lo que no dice el señor Diercey. Y lo que no dice el señor Diercey, también, es que esta resolución judicial ha sido hecho a pedido. ¿Por qué digo a pedido? Usted ve los argumentos de defensa del señor Vladimir Montesinos. Usted ve los argumentos de defensa y el informe oral y el informe escrito del señor César Magasar. Usted va a encontrar los fundamentos de la sentencia que el señor Diercey. Eso es lo grave. ¿Por qué? Porque se está señalando que no es un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad tiene que ser un ataque sistemático que sí dice que se cumple. Un ataque generalizado. Y los delitos por lo que son por eso se configura eso. Pero no. Pero que usted ha hecho que no es un delito de lesa humanidad sí se configura porque en un grupo por ejemplo lo de Baruchal es un grupo de ciudadanos. Pero la gente dice que no. La gente se habla de terroristas. Sin haber probado que no. Permítame terminar esto. Este es un ataque sistemático generalizado dirigido por una población civil. Dice que no se cumple el tercer requisito dirigido a una población civil porque lo que hacía el grupo Colín era dirigido contra altos mandos y que lo eliminó. Mataba a terroristas señor. Yo me pregunto que los terroristas no eran de terroristas. Y no. Y no. Y fue que todo de Baruchal no eran ciudadanos comunistas. No. Pero la gente se había demostrado en los procesos y la gente no estaba. No. Y en otro piso estaban los terroristas. Pero en un capice especial también se pone y cuando se mata un niño es un hecho aislado. Matar a un niño es un hecho aislado es un ataque que vino de la propia estructura del gobierno. El gobierno creó este grupo Colín con logística con personal con todo. Era parte de la política de la provincia. Yo decía en una estrategia no era eliminar extraterrestres era eliminar personas que formaban parte de una cúpula. El doctor Carlos Santos La Cantuta Campesino del Santo Pedro Llauco no lo vamos a considerar en Mata y en Mata hay un conjunto de lugares. Hay un conjunto de lugares. Por favor. Absolutamente hay un conjunto de lugares. Yo me pregunto como cualquier ciudadano ¿cuál ha sido digamos la magnitud de los delitos del grupo Colina que ha sido terrible comparado por ejemplo a que esto le ponen 20 ahora 20 años y a una señora cantante que sube intelectual o qué sé yo a él se apresa le ponen 30. ¿No es cierto? Es una proporción ¿eh? Totalmente es algo como diría yo un dedo desquiciado. A Kerosene le están bajando la pena un tipo que mató que cuartizó le metió Kerosene y incineró a la gente. Entonces estamos viendo que esa figura pues no hay la proporcionabilidad y la razonabilidad que debería tener una tendencia que el mismo bienestar indica que hay que cumplir las normas internacionales y no la aplica en este lado. Mañana doctor lo dijiste que el gobierno presenta a través procurador una acción en paz ¿va a tener este éxito? Miren yo solamente me hago la pregunta si bien es cierto como organismo de derechos humanos nosotros vamos a poder interponer recursos porque no se puede poner un recurso adicional ante el Poder Judicial porque ya la última instancia de la Corte Suprema yo creo que la pregunta sería ¿algún juez va a declarar un gran o de un recurso contra un miembro altísimo de la Corte Suprema? ¿Sorre la instancia que sería azúcar? Azúcar Doctor que el doctor señala que su sentencia es impecable que está seguro que la Corte Interamericana le va a dar razón y le mando un mensaje a ustedes dice que los defensores de los derechos humanos votan metiendo presa a la gente y a mí no me gusta meter presa a la gente bueno para que sepa el señor y el señor para que sepa no para que recuerde que el Instituto de Defensa Legal no solamente defiende casos de las mujeres y las mujeres hemos defendido casos de personas inocentes provocadas por terrorismo defendemos periodistas que en el sentido de función han sido provocados por querellas defendemos a periodistas que han sido asesinados por gente vinculada al órgano estatal un caso desde el periodista de Casmas Pedro Flores y la investigación ya está acá en Lima entonces lo que tiene que hacer el señor Mierke tiene que ver que su sentencia es prevaricante ¿por qué es prevaricante? porque las disposiciones nacionales establecen claramente el juez no solamente se debe inconstruir a su código penal judicial penal y código judicial civil tiene que ver con las normas que su sentencia utiliza la disposición del tribunal constitucional la sentencia vinculada de la Corte Suprema los acuerdos plenarios y los tratados internos ¿y la sala ha resuelto relajar la pena casi de manera unilateral? no hay y ahí viene un tema constitucional la fundamentación de la resolución no está motivada esta resolución ¿por qué le baja la pena tan alegremente a personas que y lo más raro al señor Montesinos a los Herman Roberts y Nicolás de Báez y Mozart de 25 años le baja a 20 pero sin embargo a Martin Rivas de Apichilingüe y otro más le baja a 22 yo me hago la pregunta ¿cuál es la proporcionalidad para rebajarle a uno y otro si él entiende que ya son autores inmediatos perdón son coautores y la coautoría de acuerdo la coautoría merece la misma pena que el autor el argumento que el crimen es que hay unas condenas que se aplicaron y que no fueron tomadas en cuenta a la hora de la denuncia por tanto al no existir la denuncia y la pena tiene que rebajarse la pregunta es la siguiente son por otros temas menores en todo caso pero en el caso de violación de derechos humanos son 25 años por ejemplo en el tema de su primorio y otros que están inversos en el grupo colina a esa pena no tendría por qué rebajarla en todo caso definitivamente se tendría que quedarse porque no estamos hablando de asociación ilícita para el infir en donde la pena es menor estamos hablando de un emitido calificado un emitido considerado que no existió la asociación ilícita para el infir de qué manera usted puede este fallo favorecer eventualmente una interpretación forzada que sirve a Abimael Guzmán y a todos los terroristas que están democracias y a Carlinhos a Abimael Guzmán y a los propios de no Fujimori ya creo que el gran guinano lo ha dicho van a pedir la van a hacer una curación del no van a pedir van a presentar una aviascorp para que se quite en el proceso de Fujimori la categoría de ley humanidad y la consecuencia es que dejando de ser de ley humanidad Fujimori está expedito para pedir su número porque la única piedra en el zapato que tiene Fujimori para no pedir el inducto es la categoría de ley humanidad es más cuando los argumentos para financiar los muertos se dijo que había cometido atrocidades Alcanamarca y todo eso podría atrofugarse también si tiene cierto esta sentencia no es vinculante pero sin embargo es una sentencia que se ha tirado abajo de la resolución de San Martín ¿se genera con influencia? cuando tiene la categoría de vinculante es que nada se genera con influencia pero hay un tema que deberíamos saber pero si la ciudadanía me permite salir la ciudadanía también se debería saber todo decir que cuando una resolución tiene el rótulo de existencia con carácter vinculante significa que los demás órganos jurisdiccionales deberían acatar lo mismo porque no pueden contradecir una resolución de la Corte Suprema pero hay un dispositivo en la ley orgánica del Poder Judicial que dice aquel magistrado puede apartarse de la sentencia vinculante motivándolo simplemente con eso motivado no es decir bueno o malo motivado para terminar porque no está ganando la vacía esta sentencia que favorece don Popolina a su entender ¿por qué te ha dado? ¿por una mala aplicación de la ley o por la intención de favorecer algo? yo no creo que el señor ni el técnico sea que esté practicando en mí lamentablemente el tema es muy claro mirándose que no midió la consecuencia y lo que podía venir después es la llave para Fujimori es la llave que le va a abrir la puerta a Fujimori un dato importantísimo que el señor Mienten ya viene cometiendo una sentencia tratando una sentencia bastante extraña por decir hay un caso muy clarito que es el señor indalece como tal Talbarran un muchacho que en Pucalpa lo quemaron vivos unos marinos que se sentencia y se condena a uno solo cuando llega a la sala de Mienten que fue el mes pasado que le dijo este es un acto unilateral de ese marismo y lo sacó al Estado como tercero siguiente realmente responsable solamente ese marismo bueno para terminar porque nos va a ganar la hora muy rapidito el tema este del carácter de la humanidad ha sido reconocido por la el crimen de la casuta por ejemplo ha sido reconocido por la propia Constitución Americana de Derechos Humanos como un crimen de la humanidad ¿cómo es que este señor está contradiciendo digamos este reconocimiento de una unidad supranacional por supuesto y a eso trastoríamos en toda la conversación del día de hoy si la cantuca fue considerada por la corte de la humanidad como delito de la humanidad le van a decir que Barlos Altos no fue cometido por el mismo grupo asesinos fue cometido por el mismo grupo asesinos y fue a diferencia de los mismos de la humanidad que ha tenido un delicado tenerlo acá para debatir es el tema siguiente son un ataque sistemático y generalizado porque no solamente fue un hecho fueron varios hechos que hizo el grupo colino y ahí está lo generalizado o el ataque en masa hasta la población además hay seguramente muchos otros casos que seguramente han fallecido personas o ciertas víctimas de este adicionable grupo colino que todavía se desconocen los mismos milagros colinas en sus colaboraciones dedicadas han dicho a mí me juzgan por esto pero hay otros casos que no se saben cuántos tienen que no se saben